Y recibimos en los estudios de MBD Films a los invitados de hoy, estoy hablando de Julio Díaz López y de Graciela Valparda, quienes son Presidente y Vicepresidenta de la Asociación de Locutores Profesionales. Alpu, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. A las órdenes. Bueno, la oportunidad tiene que ver con mañana 10 de octubre, Día del Locutor en el Uruguay. Cuéntenme, ¿qué tienen pensado para celebrar esta fecha? Bueno, lo primero es agradecerles mucho esta oportunidad de amplificar este acto que vamos a llevar adelante mañana. Es un privilegio para nosotros estar ahora en vivo con ustedes. Nosotros los vemos, por supuesto, a través de la pantalla. Y nosotros los escuchamos. Exactamente. Y hoy tenemos esta hermosa oportunidad de compartir la mesa. Así que lo agradecemos, no solamente a la señora Graciela y yo, sino a todos los socios. Usted sabe que me metió en un brete porque lo tengo a medio metro y esa voz me resulta tan familiar que estoy intentado cerrar los ojos. Queda horrible en cámara cerrar los ojos y a ver de dónde. En algún lugar seguramente. Ayúdeme, amigo. Tiene mucho. Compartimos en... ¿Dos o tres? Que bueno, lo que pasa es que si no pautan... ¿Cuántos años de trayectoria? Pero no digamos la marca. Si no digamos la marca. Claro. Pero ¿de qué producto estamos hablando? Y bueno, estamos hablando de Gran Superficie, por ejemplo. Ah, está bien. Supermercadismo, ya. Claro, exactamente. Por ejemplo. Un matutino durante muchísimo tiempo. También, matutino de los más importantes del país. Entre otras marcas. Hablar de Julio López y tanto como que hemos visitado y también, exactamente, es hablar de innumerables productos que son vendidos por ellos. Ya voy a ir a mañana y un evento que Alpu tiene presentado, tiene pensado para mañana con varios expositores. Pero quiero, tengo una pregunta. ¿Locutor se hace o se nace? ¿Basta con tener una buena voz? Cualquiera, el que lo quiera tomar. Bueno, tiene que ver con la vocación y tiene que tener, digamos, la sensibilidad como para ello. O sea, querer hacerlo y comprometerse con esa tarea. No basta con tener la herramienta. Se pueden hacer para ello, pero también se puede formar. O sea, los dos caminos te llevan a esa misma posibilidad. Sí, sí. Graciela, ¿comparte? ¿Va por ahí? Sí, absolutamente. No alcanzo solamente con tener una buena voz. Tenés que saber decir. Tenés que poder vender. Tenés que convencer. A veces hay que actuar. Y tenés que tener una cierta presencia en la voz para convencer al otro. Seguro que sí. Bueno, vamos a seguir hablando. Adelante. Una pregunta. La garganta es la herramienta principal que se utiliza. Yo pregunto, ¿cuántas veces en toda su carrera quedaron sin voz y cómo es su vida cuidando su garganta? Porque yo pienso en los cantantes, porque me ha pasado, y que tenemos que todos los días ir, inclusive impostar la voz o regularla de alguna manera para no estar difónico al otro día. Mira, ¿cómo es esa vida? Mira, hay dos cosas acá a tener en cuenta. Uno es el calentamiento previo. Antes de que uno se lance a decir la pieza que sea, calienta un poquito. Hay ejercicios. Pero además tenés el entrenamiento fonoaudiológico para que puedas hablar sin que la garganta sufra. No hablas en realidad con la garganta. Se ve con el estómago. Hablas con todo el aparato fonador. Bien. Entonces te cuidas tanto. Claro. Y yo te puedo decir que es difícil, difícil, solamente por alergias que he tenido, me he quedado sin voz. Pero no por convencer. No, no, no. Claro. Además nos gritamos. Podemos hablar como si estuviéramos gritando. Pero en realidad no estamos gritando. Estamos hablando fuerte, con convicción. Si usas el diafragma no te va a pasar nada en la garganta. Está bien. El profesor Roberto Fontana, con quien aprendí foniatría, él nos decía a nosotros, nos ponía el ejemplo de los bebés. Y lo traigo acá para que razonemos juntos y entendamos juntos ese fenómeno. Los bebés cuando muestran esos barrinches que son... Y la pancita se le hace así, se le hace así, se le hace así. Y la garganta no se le estropea para nada. Sí, porque sigue gritando como marrano. Porque usan el diafragma, porque respiran utilizando el diafragma. Y agregó el profesor, nosotros nacemos respirando bien y a partir del contacto con el regazo vamos perdiendo esa respiración diafragmática. Luego la recuperas con los ejercicios correspondientes. O sea, es una... a la herramienta hay que educarla. Totalmente. Y entrenarla. Sí, sí, entrenarla. Entrenarla. Tiene de la jornada de mañana en el Teatro El Galpón. Se va a realizar una jornada que han dado en llamar Día del Locutor en el Uruguay. Hablemos de la inteligencia artificial. Y estamos hablando, ahí vemos el afiche, de tremendos nombres, ¿no? Victoria Rodríguez, la licenciada Patricia Lusich, presidenta de AUDAP, el colega Jaime Clara, está Eduardo Mangarini, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oort, está Álvaro Auchaín del Ministerio de Educación y Cultura, está Federico Moreira, productor de audio, está Álvaro Moré, Patricia Casavieja, Ángel Carvalladas, también de Carvalladas, de Alpu, también. Reconocidísima voz. ¿Por dónde va esta jornada de mañana? ¿Cuál es la preocupación de los locutores? En principio queremos, cuando planteamos este conversatorio, creímos que esa era la forma, digamos, responsable de celebrar los 29 años y el Día del Locutor. Es una jornada en la que, es una planificación en la que la señora Graciela Valparra ha estado, por supuesto, con su rigor de docente, muy en todos los detalles. Por favor. Sí, nosotros le llamamos a esta jornada, hablemos de la inteligencia artificial antes de que ella hable por nosotros. Ah, está muy bien, muy bueno. Es un título, hoy lo comentaba en la radio yo con los compañeros, un título excelente. Es sugestivo. Es así. Más vigente que nunca. Más vigente que nunca. Porque estamos viendo que la inteligencia artificial está hablando por los seres humanos. Totalmente. Por el momento, nosotros podemos reconocer las voces artificiales, las voces que están... Hechas por computadora. Hechas por computadora, por inteligencia artificial, porque las voces son muy monótonas y hablan como si no tuvieran nada que decir más que esto. No tienen todavía emoción. Todavía. Para eso, Luisito Suárez. Todavía. Porque estamos en la primera etapa de la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial que es inteligencia que está muy acotada. Que es la inteligencia artificial que tenemos en los celulares, que tenemos cuando vamos por la carretera, que puede arreglar imágenes, que puede componer fotografías. De hecho, tenemos hace un tiempo un fotógrafo que ganó un premio de una gran compañía de fotos y su foto no era real. Ah. Sí. Un alemán. No lo nombremos para que no se lo haga. No. Pero en realidad ganó un premio. Schmann Steiger. No, capaz que le he invocado. Pero por ahí... Hotschucha. Hotschucha. Tenemos en nuestra vida diaria este contacto con la inteligencia artificial que es para nosotros cotidiano. Pero estamos todavía en una inteligencia artificial de primer nivel. Yo no sé si decirles en un primer nivel y vamos subiendo o si en un primer nivel y vamos profundizando. Claro, porque para cuando nos llegue la tercera etapa, y ojalá, yo espero no estar acá para verlo, esta inteligencia artificial va a poder hacer, porque se llama superinteligencia artificial, va a poder hacer todo lo que los humanos hacen más, porque lo va a hacer en menos tiempo. Bueno, a propósito de eso... Es lo que ha pasado tiempo atrás con los actores de Hollywood. Totalmente. Que también... Hacemos hablar a los muertos. Claro, viendo cómo... Ya está pasando. Está pasando. O se rejuvenece, no sé. Sí, sí. Pasó hace poco con una película de Scorsese, si no me equivoco, El Irlandés. El Irlandés, es cierto. Que se rejuvenece a Al Pacino y se lo hace pasar de 30 o 40 años menos. No, y Andrés tiene razón también. Harrison Ford ahora en la última edición de Indiana Jones también vimos este proceso. A propósito de eso, y me voy a Alpu y sus funciones gremiales. Sí. ¿Están sufriendo la competencia desleal de colegas suyos extranjeros que venden sus productos aquí en Uruguay por mucho menos? Sí. Porque hoy, con la globalización, te lo grabo, te lo mando en un audio de WhatsApp y listo. ¿Cómo se lidia con eso? En este momento, en este momento, y esta es una información que nos han entregado los compañeros que han estado antes en la comisión directiva, el locutor uruguayo está perdiendo el 50% de sus oportunidades laborales, por lo que nosotros llamamos, es una palabra como muy agresiva, pero le llamamos contrabando. Porque por ese ingreso a través de la Internet o en un simple pendrive, te entran hasta producciones enteras de publicidad desde el exterior. Tiene sentido. ¿Y cómo se lidia? ¿Cómo se confronta eso? No tenemos todavía un marco de regulación al respecto. O sea, aprovechan un vacío legal. Sí, sí. En Argentina sí lo hay. En Argentina sí hay una regulación y la asociación de locutores es muy fuerte, gremialmente. Pero acá no tenemos todavía ningún tipo de regulación. Bien. Y entonces ahí hay un desafío que atender, ¿no? Tenemos un desafío, sí, para atender y prontamente vamos a ir a conversar. Ya se están preocupando, a ver, preocupando seguro, pero ya se están ocupando del asunto. ¿Ya Alpu tiene, no sé, un bufete de abogados que los esté asesorando sobre cómo actuar? No te diría que hay un bufete de abogados, pero tenemos un bufete de locutores. Oh, un abogado. Basta con un abogado. Tenemos un bufete de locutores que están preocupados por esto. Claro. Pero desde hace años nosotros ya hemos hecho varias veces varios intentos. No, todavía no lo logramos, pero no perdamos la esperanza. Nadia. Graciela, Julio, la asociación tiene un banco de voces. ¿En qué consiste esto? Y a la inversa de este caso que estamos hablando, ¿ustedes también han podido penetrarse en otros mercados con el tema de los doblajes? Sí, sí. Alpu tiene un banco de voces, no sé si, Julio... Lo tenemos en la misma... Se exhibe a través de la web de Alpu ese blog, digamos, o book de voces, archivos de voces con los respectivos nombres de los profesionales, ¿no? Y... Y los demos. Y los demos, naturalmente, ¿no? Hay muchos ejemplos de profesionales uruguayos que tienen una relación profesional con el exterior y hacen locuciones para todo el mundo, ¿no? Esos son, digamos, casos particulares que se generaron a partir del propio profesional en relación con la agencia de acá que lo conecta con un trabajo internacional. Pero Alpu está planteando, sí, un trabajo para que esta realidad involucre a todos los profesionales de la asociación. La globalización tiene esto, ¿verdad? Nos abre muchas puertas. Claro. Pero abre demasiadas puertas. O demasiado abiertas, en realidad. Y lo mismo nos va a pasar con la inteligencia artificial, nos pasa con el español neutro. Pero al respecto, internamente, tenemos algunas discusiones con relación al español neutro. Porque el español neutro no pertenece a ningún lugar. No. Y a la vez pertenece a todos. Pero entonces, cuando decimos, nosotros queremos lograr una localización, queremos lograr una identidad, el español neutro no nos da eso. Entonces, nos metemos en el mercado internacional con el español neutro. A costa de nuestra identidad, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí, claro que sí. Tenemos las dos cosas. Entonces, para repasar, mañana, por lo que vi recién ahí a las 10 horas, en la sala de Atahualpa, el Teatro del Galpón, y con entrada gratuita. Con entrada gratuita, está libre para todos los que quieran ir. Graciela, es con inscripción previa, porque veo allí que está hecha la aclaración. Por el tamaño de la sala. Pero los que no puedan ir por la hora, o no puedan ir porque tienen que quedarse en casa, o por alguna razón, lo pueden ver en streaming. Va a quedar colgado, va a ser transmitido por YouTube. Sí, va a ser por el canal. Por Alpu Uruguay. Sí, Alpu Uruguay, el canal de YouTube. Así que lo ven en directo. Lo pensamos fundamentalmente para la transmisión, me refiero, para que los compañeros del interior, que no pueden venir por distancia, por compromisos personales, pudieran acceder a la transmisión y al contenido, así de esta manera, siguiendo la transmisión. Julio, para despedirlos, y ya, por supuesto, aprovecho a agradecerles, Graciela Valparda, vicepresidenta de Alpu, Julio Díaz López, pídame usted con esa voz, pídame el video con el cual vamos a invitar a la gente a que mañana concurran a esta charla. Y lo pasamos de nuevo, pero pídalo. Pídalo. Señora. Julio, usted es el presidente. Le cedo a la derecha. Bueno, vamos a ver y a escuchar un trabajo precioso que hizo uno de los integrantes de la asociación y aprovecho la oportunidad para mencionar su nombre y agradecerlo públicamente. Este es un video de autor del señor Daniel Echegorri, que es un lujo de profesional, una persona que queremos mucho y que está muy activamente participando a favor de la comisión y de toda la asociación. Lo vemos. Hola, yo soy una voz creada por Inteligencia Artificial y quería saludar a todos los locutores uruguayos. En el Día del Locutor, Alpu te invita a la charla Hablemos de Inteligencia Artificial, antes de que ella hable por nosotros. Participan Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de Oort, Patricia Lucich, presidenta de Audab, el periodista Jaime Clara y la comunicadora Victoria Rodríguez. Además, disertarán Álvaro Moré, del Círculo Uruguayo de la Publicidad, Federico Moreira, de la Productora La Mayor, Álvaro Aunchain, del Instituto Nacional de Artes Escénicas del MEC, la profesora Patricia Casabieja y el actor Ángel Carballedas. Este martes 10 a las 10 en la Sala Atahualpa del Teatro El Galpón. Entrada Libre. Invita Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay. Hola, yo soy... Bueno, muy bien. Preciosa, preciosa presentación de esta actividad. Es muy interesante el tema, la verdad. Muy interesante. Es que tenemos que poner de piezo esto, preocuparnos, porque creo que hay muchos puestos de trabajo que están en entredicho con la inteligencia artificial. Si no tomamos cartas en el asunto... Cuando mucha gente me lo tomaba como una burla, o muchas veces se dice, ¡Ah, me lo contó GPT! El chat GPT. Y, loco... Hoy hay trabajos académicos. Uno se mató... Recuerdo que hice mi tesis en casi dos años, y hoy te le hace la inteligencia artificial. No, pero... Se lee no sé cuántos libros... Con ese criterio, mañana va a analizar con la inteligencia artificial. De repente, te analizan un partido, te analizan lo que fuere. El tema es la ironía de la humanidad, de lo que hacemos, porque cómo generamos estos desarrollos imparables de tecnología, y después nos hacemos una trampa al solitario de afectar a la humanidad misma y a sus intereses propios. Es bien contradictorio. ¿Se acuerdan cuando vemos películas de ciencia ficción? Sí. Yo recuerdo perfectamente la película Terminator. Claro. Sí, sí. Peliculón, me encanta. Terminator, sobre todo. ¿Cómo era que decía la...? Porque tenía Terminator y decía la revolución de las máquinas o algo así. Sí, sí, la revolución de las máquinas. La Skynet, y si lo ves... Sí, sí, un adelantado. Digo, la verdad... No me gusta la de ciencia ficción justamente por eso. Ah, no. Está llegando... Está llegando... Pero escuchame, pegamos a Maxwell X-Mac... Claro. ...hablando... Con el zapatófono. Con el zapatófono y... Y podríamos seguir. Y podríamos seguir, exactamente. Ya para largo. Ya se viene Tomás para analizar lo que está pasando en Israel. Yo quiero contarles que vivir sin lentes es posible y ya no tenés que viajar a otro país para operarte. Círculo Láser está en Minas y Soriano. Cuentan con las técnicas más modernas del país y con quirófanos de última tecnología. Es la única clínica del Uruguay certificada por la norma UNIT ISO 9001, atendida por los doctores Cesio y un gran staff. Por eso te decimos que la oftalmología en el Uruguay tiene un solo nombre. Círculo Láser, llamá al 2411-2001 o date una vuelta por Círculo Láser en Minas y Soriano. Bambi, háblame de yerba Biomate. Sí, señor. Mirá, si querés tomarte unos mates en esta tarde. ¿Ya la probaste? La yerba mate Biomate Cannabis. Bueno, Biomate contiene CBD que posee efectos preventivos y beneficiosos para nuestra salud física y mental. Biomate Cannabis hace la tuya. Muy bien. Ya se viene, Tomás, leme algún mensaje de la gente. Sí, señor. Dice, el señor Ángel Carballeras, muy buen dibujante. En la época, no sé si sigue, trabajaba en Monte Carlo. Yo fui compañero de Ángel Carballeras. Yo trabajaba en Oriental y él trabajaba en Monte Carlo. Y bueno, estábamos en el mismo edificio. No trabajaba más en Radio Monte Carlo. Dice, y yo frecuentaba musicalísimo, como muchos jóvenes del interior en esa época. Yo le vendía algunas pinturas a Ángel, el representante de EFE en esa época. Era en tinta china. Muy buenos los locutores. Dicen 750. Uno cierra los ojos y reconoce esas voces que recién teníamos en esta preciosa charla en Buscadores. ¿Ya está, Tomás? Hay una información, Checho. A ver. Solamente quería comentarte porque acabo de leerla aquí. Condenaron en el día de hoy, por abuso y nominado de funciones, al ex presidente de la UCEA, Gabriel Lombide. La pena es de 12 meses de libertad vigilada, 40 URs, que son más o menos 65.000 pesos, y dos años de inhabilitación para poder acceder a la función pública. Bueno, esto se dio hace un tiempo ya por el tema de la intervención de una radio, que le quitaron los equipos, tuvo que volverla. Bueno, terminó con abuso de funciones y condenado.